hola gente linda y como están y bienvenidos al análisis del parche 12.18 el parche del mundial que si no me equivoco se estrena el día de mañana 21 miércoles 21 de septiembre feliz primavera guacho que ya en el momento que se publique este vídeo seguramente ya va a ser primavera vamos directamente a lo que nos compite nos interesa y veamos los cambios que se vienen para el mundial a campeones a ya aumentamos la velocidad de ataque adicional de su q a pesar de que haya recientemente se ha vuelto popular como soporte su poder no está a la altura de otros tiradores así que bueno le van a dar más daño y en consecuencia más velocidad de ataque en su q del 20 al 25 por ciento y hasta el final en un 40 hasta un 55 por ciento es decir que haya de carry va a ser una amenaza mucho más importante actualmente porque más velocidad de ataque significan más básicos más básicos significa más daño ojo igual con el support que significa esto que va a poder gitear aún más rápido igual no se basa tanto en el daño que tiene la hace support sino la utilidad las realizaciones la última etcétera es la gracia del personaje pero no sé no no me disgusta la verdad que haya se juegue digamos como hiper carry y en world se puede llegar a ver o sea se nota que río quiere que estos campeones aparezcan más en el meta sobre todo bueno en este parche no el karim redujimos la tasa de daño de ataque de su cubo así como su daño por acumulación redujimos la curación basada en vida post mitigación de su w se nos fue la mano con el karim así que lo vamos a nerfear 25 puntos de vida menos base no es poco tasa de daño de ataque como daño físico adicional del 95 al 90 por ciento by the way me corté el pelo ponete un me gusta si te gusta como pero corte lo siento que estoy de re facha daño aumentado por acumulación del 4% más el 6 por cada 100 de a de ahora el 4% más el 5% por cada 100 de al de o sea que significa esto que la q pega menos que tenemos menos vida y en la w porcentaje de curación basada en daños post mitigación anterior del 30 ahora es del 25 más el 2 o sea un menor escalado y menor digamos porcentaje de curación basada en daños post mitigación o sea después que te pegan con la w te curas un toquecito más parece ser que ahora va a ser un toque menos nota permanece a la mitad para el daño no infligido por el karim ya la bocha conecta estaba muy fuerte y que lo tuvieron que poner un paro al carro porque si no el bicho se iba a descontrolar para el mundial y probablemente río no quiera que venga un ecarim y le rompa el orto a todo el mundo en cada partida no que sea tan trascendental lo que por lo menos si es un pic que sorprende que sorprenda para bien y no a una cosa súper nefasta que desbalance de todo el game la verdad igual siento que esto no es tanto orientado con p siento que esto es un cambio más tocando solo que us y bueno a ecarim es yo o sea no sé si lo íbamos a ver en el mundial sí o sí como para meterle así pobrecito el caballito no lo dejan en paz calista vida base de 604 puntos a 574 puntos 30 puntos menos es una huevada lo que significa que calista en el early ya no va a dominar tanto como antes va a ser un poquito más complicado de esos 30 puntos créeme que hacían mucho la diferencia en línea en el hecho de que puedas quedarte un poco tradeando de más ganando alguna que otra posición también el principio sin miedo a morir ahora eso cambia y se pudre que igual esto significa que si calista está machota otro de carly tomará su lugar y será mejor es el cambio del meta esa es la gracia del juego ok redujimos el aumento adicional de año de ataque de su cubo en forma dark in recientemente ras ha estado ganándole a la forma de batalla preferente de kane en la mayoría de los niveles de habilidad no sólo ofrece una sorprendente cantidad de daño sino que también ha demostrado ser un tanque drenador bastante difícil de eliminar queremos inclinarlos más por una por su identidad como tanque con curación así que vamos a reducir su daño para que siempre obtengan lo mejor de ambas formas corte cegador daño en forma de dark in 65% de ataque más el 5 de la vida máximo objetivo más el 5 por cada 100 de ad ahora 65 daño ataque más el 5 la vida máximo objetivo más el 35 por ciento por cada 100 de ad es decir que escala menos con a de la q básico voy a hacer menos daño lo cual me parece bien porque ya de por sí si vas a tanquear vas a sobrevivir a la larga vas a pegar está bien no debería pegar mucho el kane en forma de ras no forma rojita lee si no aumentamos el crecimiento de vida aumentamos el robo de vida y vampirismo de su hechizo de su doble ve el crecimiento de vida 6 puntos más todos los niveles no es poca cosa es una banda eso multiplicar 6 por 18 el culo te abrocho cuánto te da 100 más de vida 108 casi casi me tengo matemática marzo amigo bueno es un montón más de vida nivel 18 son 100 puntitos más te viene muy piola un tic menos del ignite doble vez salvaguarda voluntad de hierro robo de vida vampirismo del 5 al 23 ahora del 5 hasta el 27 qué significa esto que se pueda maxear de segunda a la w lee sin que en el mundial se va a ver más que seguro más que seguro que se va a jugar muchos de los jugos las que clasificaron son gods con lisín sobre todo los chinos los coreanos y nuestro latinoamérica no también juega bastante bien le sin entonces muy probablemente lo veamos una y otra vez al arriba le gusta que el pelado esté en meta así que esto es evidentemente prueba de que eso quieren que pase aprovecha y jugá con lisín lulu redujimos la velocidad de movimiento adicional de su w bien la duración de su desactivación y aumentamos su enfriamiento últimamente lulu ha sido la mejor encantadora en la grieta no sólo es genial para mantener a sus carros con vida sino que aporta un montón de utilidad a su equipo vamos a bajar de dos rayitas de sus herramientas más poderosas en el juego profesional para que esté más en línea con otros encantadores del 30% al 25% o sea 5% menos la w da duración de su desactivación 1,25 hasta 2,25 ahora de 1,2 hasta 2 segundos o sea reducido supongo que esto será para el polimorf imagino sea cuánto dura el polimorf de la lulu que dure menos me encanta enfriamiento de 17 a 13 segundos ahora 17 a 15 segundos bueno es un buen nerfeo lulu va a seguir siendo muy viable y muy fuerte sólo que se va a notar un poquito su cambio sobre todo en eso de la velocidad de movimiento cuando te tiene el rum rum pero yo a este personaje realmente lo detesto porque es sencillo el accionar o sea es te tiras y yo salvo a alguien sí o sí y encima pega la poronga esta entonces en línea también es una pesadilla odio a las lulus amigos las detesto con el alma enfrentarlas es una pesadilla maokai redujimos la curación de su pasiva aumentamos el daño adicional a monstruos de su q redujimos el aumento de poder de habilidad de su ee la actualización de maokai se traspasó la grieta sin ningún problema y recientemente no sólo se ha asentado como soporte sino también como carrilero superior este era uno de nuestros objetivos principales sin embargo ha estado teniendo problemas para expandir sus ramas a la jungla así que vamos a darle algunas mejoras orientadas a la jungla para que rindan frutos mientras le recortamos un poco de fuerza de sus otros roles lo sentimos mucho estos chistes plantas florecen bueno no pasiva extracción de magia curación de 4,8 a 14 por ciento según nivel ahora 4,5 a 12 por ciento según el nivel menos curación menos sustain aplastamiento espinoso la q el daño inicial a monstruos es duplicado al principio y luego por 40 puntos en todos los niveles o sea 40 puntos más es una pelotudez lo que significa que se va a poder farmear la jungla con maokai lanzamiento de retoño daño ahora se modifica de 55 a 155 más 6 divisional más 40 de ap le bajan un toque el escalado de la e y el daño potenciado menos 5 por ciento del escalado de la p pero igual tampoco es tanto y la q está compensada muy bien a cada 40 puntos más en todos los niveles va a ver cómo va a farmear con la cuba de maokai corrección de errores corregimos un error que a veces ocasionaba que la cuba de maokai atrajer objetivos así así en lugar de derribarlos corregimos un error que ocasionaba que la de remokai fuera más estrecha de los planos bueno o sea a ver tampoco es que va a ser la locura del personaje no pero qué sé yo un chaboncito un loquito vietnamita capaz que te lo saca viste no sé si jugaría más o quizá lo probaría en la jungla o lo probaría de top sabiendo que puedo farmear la jungla más rápido no me convence mi fortune redujimos su crecimiento de daño de ataque y crecimiento de vida bueno este bicho si ha estado muy muy fuerte en el último parche es impresionante lo que me dejó así el el ano dilatado todas las mil fortunes en las que me enfrenté el chabón se para auto atacar y me mataba y me ganaba simplemente porque bueno así lo dictaminaba el juego pero se te acabó la fiesta hijo de puta crecimiento de daño de ataque 0,3 puntos menos y crecimiento de vida cuatro puntos pero qué significa esto vamos a pegar menos y no la vamos a bancar menos con mi fondo va a seguir estando fuerte sí pero por lo menos ahora tiene un escalado un poquito más tranca en donde si se va a ir a ser crítico y dios quiera no se recague filiando por lo menos no va a pegar tanto como salía a pegar se va a notar mucho al principio esto sobre todo pero bueno habrá que perder y ver probablemente mejor con un caminar nocturne redujimos el crecimiento de sueño de ataque bueno no entiendo para qué bufaba nocturne y al final lo terminas nerfeando en el parche en el mundial llegaba el marín se quiere cortar la chorta bueno crecimiento de ataque 3,1 a 2,6 es bastante el nerfeo lo que significa que el clear de la jungla va a estar bastante nerfeado o sea probablemente se demore 5 segundos más quizá no tanto pero igual te va a doler porque es normalmente donde se lo vea nocturne en la jungla puede ir de top puede ir de mid pero en los normales jungla que querés que te diga no me gusta el cambio siento que si lo bufaste en el parche anterior para qué mierda lo nerfeas si lo querés en el mundial ahora no va a ser tan codiciado como solía ser más como pocket peak como algo posible para sacar no no tanto como meta 3 aumentamos un crecimiento de vida aumentamos el daño básico de su crecimiento de vida cinco puntos más en todos los niveles y la e ahora pega 10 puntos más de acuerdo del drama con tres amigos que 3 fue primero lo narfiaron hasta el carajo 27 millones de veces se hacen los boludos de río pero el problema es que cuando te recompensa más jugar un campeón como yo me quedarte y curar a alguien o quedarte con el chaboncito y sin hacer mucho o tirar con una renata a una wm en este recompensa más de ese tipo de gameplay que rotar con tres tirar ganchos locos linternas salvar gente entrar salir porque meter un gancho es es algo imposible casi porque todo el juego se mueve actualmente todo se mueve todo salta todo tiene ese sea una forma de contrarrestarte y te duele en el alma ver que no metes un gancho a la concha de su madre y lo peor de todo que entras tiras la e y te morir porque encima y ni siquiera aguantas entonces al final termina siendo una linterna andante 3 no es lo que solía ser bueno si amigo culpa tuya por haber hecho a campeones como yumi o minata bufiame a tres man la e está lindo a tener más daño pero esto no lo va a poner en una posición donde sea fuerte el personaje va a ser más lindo de jugar eso sí si maxi a g probablemente te diviertas más en la línea de primero obviamente no pudir redujimos unidad básica y el crecimiento de armadura redujimos el costo de maná de su pu incrementamos el aumento de poder de habilidad los primeros dos ataques ahora obtienen 50 de alcance la q despierta ahora inflige daño basado en la vida máxima en los dos primeros ataques redujimos el porcentaje de recuperación de su w robo de vida ahora aumenta con el rango redujimos el daño básico y el aumento de poder de habilidad y ajustamos el daño a súbitos de su r al igual que sucede con la mayoría de los campeones no autorizados entre mafes se familiarizan los jugadores con el vivir nuevo más fuerte se vuelve actualmente es un poquito más poderoso de lo que nos gustaría nuestros objetivos con estos ajustes son reducir un poco su aumento transferir algo del poder de su r maximizada su q maximizada particularmente en carriles como en top por ejemplo reducir la fuerza de su w maximizada e incentivar a los jugadores a que tomen un punto de la q inicial crecimiento de vida bueno bastante menos 8 puntos menos crecimiento de armadura 0,5 puntos menos también es bastante o sea es entendible no porque el bicho este aguantaba una estupidez garra salvaje costo de manada de 45 28 ahora no cambia ahora pasa a ser de 20 plano pero obviamente se modifica el coste de la vida según el nivel del campeón tasa de poder de habilidad como de rayo potenciado de 0,6 por cada 100 de ap ahora 0,8 por ciento por cada 100 de ap un estirón los primeros dos ataques dividir obtienen 50 de alcance de ataque de unidades de alcance para quedar igual que su q despierta la q despierta ahora o sea cuando la habilidad realmente se activa ahora inflige un 2 a 5 por ciento adicional según el nivel más un 0,03 por ciento de año ataque adicional de daño físico como vía máxima de sus primeros sus dos primeros ataques es decir que te va a pegar dos cachetadas y te va a desfigurar la cadena o sea que con la cuba vale la pena armarse por lo menos por lo que nos está mostrando río maxiando que primero y jugando con quiero decir la pose del tigre porque es lo que yo recuerdo me cuesta todavía acostumbrarme a las nuevas posiciones de vivir manto férreo la doble bueno el post tortuga esa gilada de piedra que viste porcentaje de vida como curación de 1,2 a 1,5 ahora 1,2 por ciento plano bueno está bien algo antes que han tenido que negociar obviamente presionan personas con porcentaje de vida como escudo de 2 a 4 por ciento ahora de 2 a 3,5 por ciento y robo de vida del 15 hasta el 20 por ciento por lo menos compensan un poquito acá sacándome los porcentajes de curación de escudos dándome más robo de vida lo cual te beneficia a tener la q maxiada no tormenta invernal daño mágico o sea hasta la r es como el fénix helado de 20 a 110 de 20 a 100 10 puntos menos en el late sea maxiada esta poronga ya no rinde tanto más el 35 de ap ante era más en 40 daño súbito de 50 a 80 por ciento ahora de 40 a 85 por ciento niveles del 1 al 16 que te puedo decir pudiera armarte tank of tank maxiando q suena una muy buena idea quizá en top es donde más viable no quiere decir que no se pueda jugar tormenta invernal no se puede jugar el fénix y toda la bola pero rinde menos y competitivo a ver esto cuando presentamos la protección de comodín automático el rol de soporte era por mucho el menos popular sin embargo las preferencias de ron han cambiado a lo largo del tiempo y también varían mucho dependiendo la región hace como un año realizamos cambios tras bambalinas con el fin de proteger de forma proactiva a los jugadores del comodín automático si estaban haciendo cola para las posiciones con mucha demanda ahora les mostraremos esta información y podrán saber qué roles tienen mucha demanda al momento de estar seleccionando su rol con etiqueta de prioritario en la sala de espera ahora podrán decidir si quieren hacer cola para uno de sus roles para evitar el comodín automático en su siguiente partida y entrar más rápido muy inteligente esto me gusta nuevo elige a mí a ver seleccionar un rol prioritario te protegerá de que te metan de forma automática únicamente en tu siguiente partida y esto es eliminado se garantiza la protección de comodín automático al hacer cola como soporte eliminado la mierda y esto es nuevo sin cambio los jugadores seguirán recibiendo protección contra el comodín automático durante dos partidas tras haber jugado una partida al haber recibido un lugar de forma automática o sea qué quiere decir esto que elegir el rol más solicitado o sea pongamos el ejemplo de que el support en este caso es el que nadie quiere jugar y la que te va a demorar mucho menos y vas a entrar derecho viejo como support y acelera el juego para todos o sea está buenísimo me gusta es un buen cambio es una buena idea una de las cosas que más me molesta es esperar tanto entre partida y partida se te hace eterno una hora para jugar una sola partida que probablemente hasta perdiste me entendés o sea tiene que ser más rápido tema de comportamiento aquellos jugadores a los que le haya otorgado honor quienes te hayan otorgado honor se mostrará en el menú el menú de miembros de grupos sugeridos con un icono de honor al costado de su nombre invocado ahora podrán jugar de nuevo con aquellos jugadores con quienes hayan disfrutado más jugar bueno no me chupo a la pija esto está piola esto es una buena idea como un sistema de recomendado de todo este no la manquió no me hace falta que me haga amigo pero yo le tiré honor y te pinta jugar otra al toque y ahí te trollea bueno contenido mítico claves del mundial desafíos me importan todos una mierda corrección de errores si hay algo importante hacernos saber acá abajo en la caja de comentarios las nuevas skins mira chase out man 2 me voy a la mierda gracias por volver el vídeo y nos vemos en el mundial recuerden que vamos a estar haciendo los partidos y suros con imagen en twitch en street nos vemos en disney chau gente y mira ¡Suscríbete!